Veamos ahora la interferencia de la luz al reflejarse en placas delgadas. Ya hemos visto esto, pero vamos a verlo de nuevo con un poco más de detalle. A ver, tenemos nosotros una placa delgada. Aquí estoy exagerando el ancho de la placa, definitivamente. Y tenemos un rayo de luz que incide. Sobre esta placa. Entonces, el rayo de luz viene e incide sobre la placa. Muy bien. Cuando caes en la placa, se refracta. Aquí se refleja. Y aquí se vuelve a refractar. Nosotros tenemos esta figura. Pero aquí se ha reflejado. Ahí se ha reflejado. Bien, entonces, ese es el esquema básico que nosotros tenemos. Aquí vamos a atrasar nuestros ejes relativos. Aquí esta distancia, el ancho de la placa, nosotros vamos a decir que es igual a B. Tenemos que este ángulo es igual a teta. Este ángulo es teta prima. Bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Aquí, este es el rayo 1, que es el que se refleja directamente. Y este es el rayo 2, producto de la reflexión y la refracción dentro de este medio. Índice de la reflexión, índice de la reflexión, índice de la reflexión. Entonces, ya hemos dicho de que aquí la distancia óptica es lo que nos va a determinar si hay o no interferencia. En todo caso, aquí voy a poner el punto A, punto B, punto C, y vamos a atrasar esta perpendicular acá. Y este va a ser el punto D. Entonces, la diferencia de los caminos ópticos es lo que recorre de más. Lo que recorre de más. Entonces, esta luz amarilla está recorriendo más que esta, es esto y esto. Menos AD. Entonces, nosotros aquí tenemos que la diferencia de caminos ópticos es igual a N, A, B, más B, C, y esto menos AD. Ahora, de los gráficos, nosotros podemos darnos cuenta lo siguiente. que AB es igual a BC y esto va a ser igual a 2B sobre el coseno de teta prima. Y vamos a tener de que AD es igual a 2B tangente de teta prima por el seno de teta. Esto sale en todos los triángulos que estamos nosotros aquí trabajando. Entonces, juntando estos resultados, obtenemos que la diferencia de caminos ópticos es igual a 2NB coseno de teta prima. Esto no es ningún resultado nuevo. ¿Está bien? Esto no es ningún resultado nuevo. Aquí hemos utilizado también la ley de Sniele y otros aspectos más. Bien. Vamos a ver lo siguiente acá. Aquí hay algo que es necesario tener en cuenta. Cuando se refleja de la superficie superior, ¿está bien? nosotros vamos a tener que, bueno, no lo hemos visto, hay que verlo más adelante, pero aquí cuando se refleja se da un cambio de fase. Voy a escribirlo aquí. Al reflejarse en la superficie superior se da un cambio de fase. ¿Está bien? En cuanto ese cambio de fase es en pi. Hay un desplazamiento en pi. Hay un desplazamiento en pi. y la onda reflejara aquí lo voy a poner entre paréntesis y otro color. Pierde es el relativo una semi-onda. es decir, más menos lambda medios. Estoy hablando de pi. Le pongo más porque esto puede ser depende de la relación que hay entre los índices de refracción de los medios. ¿Está bien? y además de esto considerando que según la ley de Snell el seno de teta es igual a n seno de teta prima. Jóvenes, estamos trabajando como que esto es aire. ¿Está bien? Del aire y esta es una placa débil. Nosotros obtenemos que delta el camino óptico, la diferencia de caminos ópticos es 2b raíz cuadrada de n cuadrado menos seno cuadrado de teta y esto menos S lambda medios. Realmente aquí podemos poner menos más y menos va a ser cuando el n2 es mayor que el n1 y más cuando el n2 es menor que el n1. ¿Está bien? En este caso estamos nosotros considerando el n1 es el medio de donde viene y el n2 al que llega. Entonces si este es menos denso ópticamente que esto es negativo si es más denso es positivo. en nuestro caso nosotros vamos a considerar el menos ¿por qué? Porque es del aire al vidrio del aire al vidrio. Entonces esa es la consideración que nosotros estamos teniendo en este caso. y esto ¿está bien? Entonces nosotros tenemos esto. Entonces estos dos que están acá en principio van paralelos en principio no se interceptan por lo tanto no se interfieren ¿está bien? Entonces tenemos esta reflexión normalmente aquí lo que se hace después se les concentra estos rayos se les concentra por medio de alguna algún lente. Entonces el máximo aquí tenemos que los máximos de la reflexión si es que son coherentes uno y dos ¿está claro? Se observarán si se cumple la siguiente relación que dos B raíz cuadrada de N cuadrado menos seno cuadrado de teta menos lambda medios es igual a la m lambda y este es el orden de interferencia si nosotros cambiamos el ángulo teta nosotros vamos a poner bien los siguiente el cambio de mínimos a máximos de reflexión ¿esto está claro jóvenes? bien ahora se van a poder observar siempre eso debemos de analizarlo con la coherencia entonces aquí nosotros vamos a decir lo siguiente analicemos la coherencia de los rayos reflejar entonces primero tenemos y hemos visto longitud de coherencia tenemos ancho de coherencia ¿está bien? entonces nosotros vamos a tener lo siguiente este delta tiene que ser menor o igual a la longitud de coherencia que es del orden de lambda al cuadrado sobre delta de lambda en nuestro caso nosotros tenemos que delta es del orden de 2 b n ¿está bien? es de 2 y esto es menor que lambda al cuadrado debe ser delta de lambda es decir nosotros vamos a apreciar la interferencia si será lo siguiente de que b es menor a 1 sobre 2 veces n lambda al cuadrado delta de lambda esto está entendido jóvenes entonces veamos lo siguiente el ojo humano diferencia longitudes de onda está bien que tienen un orden de 10 nanómetros es decir si yo tengo dos ondas que tienen una diferencia de 10 nanómetros en principio el ojo humano los diferencia ¿está claro? luego el n del vidrio es aproximadamente 1,5 1,5 si nosotros consideramos una longitud de onda del orden de los 0,5 micrómetros entonces todo esto nos dice que el b tiene que ser del orden estoy poniendo cambiando una igualdad acá a ver vamos a hacer el cálculo rápido 1 sobre 3 por 0,5 por 10 a la menos 6 sobre 10 a la menos 8 entonces tenemos a ver esto se va tengo menos 7 entonces tengo 5 por 10 entre 3 a ver aquí algo me está fallando está saliendo muy grande no debe es al cuadrado disculpe ahora 25 no es 10 a la menos 9 ojo no porque estoy teniendo 10 10 pero aquí es al cuadrado entonces tengo 25 entonces aquí tengo menos 14 y menos 8 menos 6 ahora así 25 tercios esto es aproximadamente igual a 8 coma 30 micrómetros es decir para poder apreciar la interferencia en una placa delgada tiene que ser de ser de 8 coma 30 micrómetros entonces tiene que ser una película muy pero muy delga esto porque estamos hablando de esta luz y con este nivel de monocromaticidad está bien para láseres que son altamente coherentes nosotros podemos obtener esto para películas o haya placas más gruesas que son más que son más más